Creo que tengo que reforzar la seguridad porque al parecer últimamente se nos han estado metiendo. ¿Se han robado algo? Pues hasta el momento no ha desaparecido nada, pero no vamos a esperar a que pase, ¿verdad? Miren, esta puerta se abre solo si el relevo está del otro lado. Y solo se abre con mi tarjeta y con la suya. Gracias. Gracias. Adelante. ¿Es necesario de trabajo, cuarto de control o cese de circuito cerrado? Muy bien. ¿Está bien? Voy a hacer un rondín por las áreas mientras ustedes chequen cuáles son las principales. Sí, señor. ¿Se necesitan? Muy bien. Está bien, señor. ¡Órale, qué chida silla! Sí, está muy chido, pero a mí no me gusta que esté cerrado. No sé, me siento mal en cerrarlo. Pero si así estamos seguros... ¡Ay, seguros! Desde aquí todo va a estar, papita. Pues a ver si es cierto. ¿Qué te digo? Cese, ¿cómo ves esta cámara? La veo bien, señor. Muy bien. ¿No ves alguna obstrucción? Cese, creo que ahí hay algo. Parece que es un papel. A ver, déjame ver. Quiero saber qué es. ¿Cómo la ves? Cese, atrás de usted hay un hombre. ¿No estás jugando? No, señor. Se fue por el pasillo del fondo. Ay, ¿cuál hombre? No manches. No manches. ¿No lo ves? ¿A dónde? Señor, está detrás de usted. ¿A dónde? ¿No lo has visto? No, no lo veo. Cese, ¿lo perdí? Lo perdí, no lo veo. Cese, está en el pasillo del fondo. No, no. Así ya lo vi, ¿eh? Cese, se metió por un pasillo. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Llámale a la policía. Llámale a la policía. ¿Cuál es el número? No sé, llámala. Oye, no hay línea, no manches. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué loco viste lo que le hizo? No, no vi. Lo agarró y se lo llevó a un cubículo. ¿En dónde está? No manches, ya no se ve. Ay, ¿qué hacemos? Míralo, míralo. No, no, no. Ahí está, ahí está. Míralo. Oye, ¿quién es ese? No sé. No manches, ¿cómo lo dejaron? Trae las tijeras llenas de... No manches, lo mato. ¿Lo mato? No. No, ya, ya vámonos de aquí. No, 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 aquí estamos seguros, ya te dije. ¿Qué hacemos? Quítate de la puerta, quítate de la puerta, no vayas a romper un cristal. Aquí estamos seguros, tranquilo. Viene para acá. Viene para acá. Véngate de la puerta, no puedo romper un cristal. Es el, el señor Rivera. Señor Rivera, meta la tarjeta. ¡Meta la tarjeta! La tarjeta, señor, que no hay otra forma de abrir. Señor Rivera, usted nos dijo que no pueden entrar. Señor, meta la tarjeta. ¡Meta la tarjeta, señor! ¡Métela! Señor Rivera. Ahí está. Mira, no me p***as, míralo. Hijo de p***as. ¿Qué está haciendo? No sé, pero ¿cómo lo dejaron pasar? Se va a meter. ¿Qué hacemos, p***a? No podemos salir. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Pero si no hay línea! ¡Llama a la recepción! ¡Llama a la recepción! ¡No te quedes ahí parado, p***a! ¡No hay línea, p***a! ¿Qué hacemos? ¡Llama a la p***a! ¡Prueba a abrir con tu tarjeta! ¡Abre! ¡Abre! No, abre. ¡Prueba con la tuya! ¡Llama a la p***a! ¡Señor Rivera! ¡Señor Rivera, ¿me escucha? ¡P***a! ¡P***a! Tranquilo, 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 tranquilo tú, eh, porque ya me canse de que me estés observando todo el tiempo, ch-ch-ch-ch, tranquilo, ch-ch-ch, tranquilo. ¡P***a, me c***o! ¡Cállate, cállate! ¿Tienes miedo? ¿Mucho miedo? ¡Oh! ¿Estás en infarto? ¡Infarto!